Se inició desde el día de ayer el juicio contra Donald Trump, con el apoyo de algunos senadores republicanos, hay analistas del acontecer internacional que entienden que es muy difícil que se produzca una condena contra Donald Trump, entienden que no hay los votos suficientes, tiene que haber las dos terceras partes de 100, que vienen siendo 66, y ellos no tienen la cantidad de votos, están 50 a 50, los republicanos tienen 50 votos, los demócratas tienen 50 y los republicanos 50, el que decide allá es el voto del vicepresidente que hace la función de presidente del Senado, según la constitución norteamericana, entonces 6 votos republicanos que apoyaron, le faltarían 10 senadores, lo que indica que es un poco difícil, ahí entran en juego muchas cosas, los republicanos todavía ven por la cantidad de votos y el apoyo que recibió Trump, no obstante toda su locura y todo lo desafuero que cometió, no, no, toda la locura, pero aún así ese tipo sacó 70 y pico millones de votos, más de 8 millones de votos de los que sacó cuando ganó, o sea tiene una franja de apoyo impresionante, entonces los republicanos entienden que para el 24 que ya Joe Biden con una edad muy avanzada y con problemas de Alzheimer no podrá ser candidato a la reelección, ellos entienden que Donald Trump puede ganar las elecciones, entonces no lo van a sacrificar porque el partido republicano como partido salió muy mal parado y ellos entienden y muchos sectores entienden que Donald Trump es la tabla de salvación de los republicanos, por lo tanto los republicanos no van a afilar cuchillo para su propia garganta, entienden que no van a apoyar una condena a Donald Trump que lo sacaría definitivamente del acontecer político y de las aspiraciones y bueno, hay que seguir de cerca ese acontecimiento, este es el segundo juicio que se le sigue a Donald Trump, el primero fue siendo presidente, ahora lo acusan de incitar la violencia y la insurrección en el Congreso de Estados Unidos y bueno vamos a ver los días por venir en que finalmente para esa situación porque la verdad es que Donald Trump ha dado en los últimos tiempos mucha agua que beber y se ha tenido que hablar mucho de Donald Trump y parece que se seguirá durante un tiempo hablando de Donald Trump. Jorge Luis y amigos televidentes, ahí anda un audio, ojalá se lo pueda conseguir, de un policía, de un, de una persona hablando con un policía que deja muy mal parada la situación y no es la primera vez y eso no es, no debe de ser noticia, una persona de ASWA que está haciendo una negociación, o sea, él dice que no quiere seguir vendiendo drogas y la policía, el policía le dice que sí, que él, que tiene que dar 10 mil pesos, tiene que dar 10 mil pesos como peaje, entonces, las cosas de este país son únicas, y él dice que J.D. King lo eliminaron, el Dicán, el Dicán sí, que el Dicán lo eliminaron y que por tanto, bueno y se escucha la conversación, yo no pude, no me fue posible tenerlo, pero si ya se lo puede conseguir, el director de la policía dice que va a investigar el caso, pero es un caso grave, que viene a confirmar las tantas denuncias de que los puntos de droga operan porque pagan peaje, y eso es en ASWA, eso es en ASWA, el joven dice que teme por su vida, que teme por su vida, y yo le voy a decir lo siguiente, mira, tú y yo tenemos un amigo común, que no voy a mencionar su nombre porque no estoy autorizado, aunque él habló de eso, cuando sucedió el hecho, el amigo Adel Somieses, Adel Somieses tenía un cuñado que le decían pica pica y oye, estoy hablando del caso porque muchos días antes, ni ese preocupado y está ahí que no me deja mentir, está ahí que no me deja mentir, ese pica pica era reconocido como vendedor de drogas, tenía un punto en los rieles, pero él quería retirarse, él se retiró y los policías, unos policías que habían aquí en ese momento, querían obligarlo a que él siguiera vendiendo drogas, aquí hay vacas para el campo, y recuerdo que Mieses me dijo, oye pero que situación esta, tú sabes que tengo un cuñado, yo ni lo conocí nunca, yo lo oí mencionar, pero nunca lo conocí, tengo un cuñado, hermano de Andrea, que la policía lo quiere obligar que venda drogas, y él no quiere, óyete bien, oigan bien estos señores, lo que es este país amigos televidentes, desayunándose allá, que los fritos volaron, fue la policía y lo mató, desayunándose, a qué bueno que tú conoces bien la historia, al dedillo, tú la conoces al dedillo, desayunándose en la libertad, en una fritura que había, fueron y se desmontaron, o sea coño, una banda de delincuentes, una banda de delincuentes, un policía fue que mató a y que le decían cómo era, que estaba yo con mi amigo, ido a destiempo, Alvin Hernández que me va a buscar, y la gente de la Peña, debe de recordar ese hecho, me va a buscar para ir a las fiestas patronales de la Peña, a él le gustaba ir a las fiestas patronales de la Peña, y vamos, que yo creo que es en mayo que se celebran, y vamos Alvin, era un domingo, estamos ahí, recuerdo yo que andaba el hijo mío también, Jaime, estamos ahí, se abre un corre, corre, y digo, Alvin, mira, aquí va a aparecer el problema, vámonos de aquí, y nos fuimos, y fuimos a parar, al queso le haga, yo era, ha sido visitante, y siempre lo he sido, me encanta, el quesito le haga, va a ganar el anuncio gratuito, pero ese ha anunciado en otras ocasiones, oh, y al poco rato que un tipo lo secuestró un capitán de la policía, en un carro de policía, y lo fueron a matar, que era un famoso narcotraficante, lo secuestraron en la Peña, lo metieron a llevar un carro, y lo mataron aquí en la Piantini, ¿cómo era que se llamaba ese tipo? Que era famoso, fue una muerte muy famosa en la Peña.